de pie emociones señores, hoy hablamos del documental Patria y Vida aquí está Beatriz Lueco y yo tú el rojo ¡Bienvenida! ¿Qué tal? Oíeme, primera entrevista después de la estreno Amén ¡Exclusiva! Todo lo que se diga después de ahora es copia Me hace ilusión porque tú eres mi actor te he descubierto dentro del universo y habías hecho cosas como actor pero tú como Taola ya habías estado en cosas Sí, hacía paparazzi en Megas lo que pasa es que a lo mejor no era una realidad que nos acercaba ¿Y cómo están? Cuando relleno lo de los festivales que me toca poner actores os pongo a todos y yo te pongo como la idea ¡Ay mi amor! Gracias, gracias ¿Cómo están después del estreno? Hermano, muy contento muy contento porque faltaba o sea con Padre y Vida la canción la gente se me acercaba y me decía gracias por la canción gracias por la canción pero con el documental me están diciendo ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? me faltaba esa palabra de la gente de la gente de a pie de los artistas de los artistas del pueblo de ¿Qué se puede? ¿Qué se puede hacer? yo caballero de denunciar denunciar hay mucha gente que me abrazan llorando y me dicen lo siento lo siento le provoqué no lo siento porque yo he sido engañado yo he ido a Cuba y a verla ahora la realidad que tú me estás contando me siento como que me has engañado pero bueno para eso también este documental para que mucha gente vea la realidad que vivimos nosotros hoy esto es como yo es un documental vivo es un documental que que está pasando ahora mismo esto contó un pedazo pero hoy hay gente en la calle hoy sigue Michael preso hoy sigue Luis Manuel preso sigue Ferrer preso sigue en político gente presa en Cuba por querer la libertad por querer ser igual que todo el mundo tener democracia tener un país donde podamos ser todos importantes tú y yo tu raza y la mía es como y eso me faltaba me faltaba que me digan ¿qué puedo hacer por el pueblo cubano? ¿te esperaban el efecto ayer? el estreno con la emoción de la gente ¿lo visualizaron así? ¿o lo sorprendió? pues mira yo estaba tan preocupada el día anterior tenía como pesadillas de que se subió la copia con el error de audio en el cine ¿habré puesto la letrica que faltaba? se mandaron las invitaciones con la fecha correcta llegué a pensar porque se agotaron tan rápido mira te va a hacer risa esto nosotros hemos dicho a nadie pero yo llegué a pensar que el gobierno de Cuba había comprado las entradas para que nadie viniese también lo pensé ¿de verdad? de verdad se agotaron tan rápido aquí se agotaron tan rápido en Málaga que yo le dije a yo tú él es que no nos dio tiempo ni a ponernos las redes digo yo tú la dictadura compró las entradas para que nos viéramos con el cine vacío entonces de verdad el día anterior tenía todo en mi cabeza pensando ¿será que de repente la cinta está mal? entonces no no puse un pensamiento positivo más bien estaba preocupada entonces todo me pilló de sorpresa eso fue bonito ver las personas desde mi lado como española traté de contextualizar a la gente que no sabía lo que significaba la letra de la canción y por ende lo que pasa en Cuba utilizando la canción como hilo conductor entonces no sé ver por ejemplo a Gloria Gaynor una mujer que no sabía de la realidad de Cuba llorando al final a mí que ha estado allí ha estado allí estuvo hace muy poco cantando creo que fue en San Remo yo creo que ese abrazo que ella me dijo que lloró y me pidió disculpas yo creo que fue producto a eso yo siento que ella se dio cuenta viendo el documental y yo ¿a dónde te has ponido? si ayer no no dilo a dónde te has ponido fui o sea pero o sea claro sabemos cómo trabaja la dictadura con los artistas que van y cómo los ponen en el mejor hotel lo ponen en esto y cómo los graban y los chantajean como a Sara Montiel además que le pregunten sí hay una realidad muy fuerte y hay una intención muy marcada de la gente en no verla porque 64 años es imposible que la gente no se dé cuenta del atropello hay un exilio que viene desde el año 60 aquí reclamando gritando exigiendo cómo es posible que 64 años después haya gente que no sepa es inaudito sobre todo yo creo que vosotros que estáis como en en el núcleo fuerte de la venencia con Cuba lo digo porque a Yotuel también le pasa no se puede creer que la gente no sepa las cosas yo todo el rato le digo Yotuel pero contextualiza desde el principio a veces él se va directamente a cosas muy puntuales de ahora y digo este periodista de este país lo que sea que tienes que poner en un contexto no sabe nada muy desde el principio porque no saben lo que está pasando y entonces yo creo que es importante todas las voces y por supuesto todo lo que hacer porque al final vosotros nos nutrís tanto de todo lo que está pasando en Cuba los vídeos las denuncias eso es muy importante Tú como realizadora Beatriz como directora del documental ¿fue tu primera vez? ¿tu primera experiencia como directora? O sea nosotros siempre como directora siempre nos hemos hecho nuestros vídeos la verdad siempre he pensado como que me tenía que apoyar en otra persona que tuviera como los elementos técnicos pero después entendí con el tiempo que un director se apoya de un director de fotografía de unos cámaras y que en realidad lo que es un director es un narrador de una historia yo creo que a partir de mi libro que lo fui a presentar a tu programa que fue la primera vez que te conocí entendí o pude desarrollar una narrativa larga y para mí el documental ha sido eso primero lo escribí como un libro como yo contaría esta historia desde un lugar que pueda abrazar a más personas que no están dentro de la realidad de Cuba porque como yo le digo a Yotuel la tristeza es que pasan tantas cosas en el mundo que la gente pone la atención a cosas muy puntuales según lo que a ellos mismos les interesa yo siento que la música es un idioma que a cualquiera le puede interesar y de hecho estamos haciendo prensa y me doy cuenta por lo que luego la prensa edita y se queda porque uno hace 30 minutos en la revista y se queda menos aquí aquí todos aquí todos aquí todos aquí todos y nadie nos pone ese desayunicio pero me doy cuenta que la porque hice una doble narrativa sobre lo que pasa en Cuba y sobre una denuncia de lo que está pasando en la música otra ola pues es real la música hispana está en el mejor momento en una expansión tremenda pero la música ha dejado de decir cosas cuando toda la vida la música ha servido para decir cosas para ser un transformador social para denunciar música para quedarse para que en 40 años tú escuchas una canción y dices wow esto me cuenta una realidad de ese momento el arte en general entonces esto ha dejado de pasar todo el mundo está en una guerra del algoritmo y nosotros que además de artistas hemos compuesto para Ricky Martin Daddy Yankee Cristina Aguilera y estamos en el mundo de la composición nos damos cuenta que todo es el algoritmo es este nuevo jefe mundial que te lleva a un ordenador y te dice el acorde mayor el ritmo la palabra que todo el mundo conoce lo que los gringos entienden y de repente llega esta canción que se hace desde el corazón cuando además Yotuel había sacado antes otras canciones muchas hablando de lo que pasaba en Cuba y se quedaba en el núcleo de lo que la comunidad cubana escuchaba y para nosotros era una canción más porque Yotuel no va a dejar de denunciar lo que pasa en su país entonces lo bonito de Patria y Vida es también esa inocencia con la que se hace una canción que dice palabras Jama Che Guevara y Amartí por la divisa el movimiento San Isidro continúa puesto o sea palabras que mucha gente cuando ganamos el Grammy decían pero por qué los cubanos lloran o sea por qué la canción ha conmovido y no entendían el contexto el documental es un contexto de la canción fue muy bonito ayer cuando al final se escucha la canción completa y aparte de que la gente llora la gente lo entiende los que no hablan español los que no hablan español prensa que vino nos decían guau es increíble que ahora escuchando la canción entendí cada una de las líneas cada línea es una denuncia publicidad de un paraíso en Varadero mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron por ejemplo es una gran realidad para por ejemplo mi país que es la foto de Varadero como la única opción a lo que uno piensa que es Cuba bueno Cuba es muchas cosas muy tristes que hemos tratado de contar primero con la canción y este siguiente paso y que es bueno poder llevar la denuncia la historia de la canción la historia de ustedes pero la denuncia a otro sector a ese sector musical a los artistas a la izquierda también porque hay una referencia clara a Biden a Obama en su playlist y no le parece que quizás le faltó decir que Biden no hizo nada que si recibió a Yotuel pero que había 60.000 personas en la puerta de la Casa Blanca y ese hombre no se mostró interesado en ayudar al pueblo cubano no le faltó eso está Marcos Rubio dando un discurso también en el Parlamento en el Congreso está María Elvira Salazar o sea yo creo que es un ejercicio de todos los políticos hablando de lo que está pasando en Cuba el ejercicio que nosotros hemos hecho es el siguiente ¿qué es lo que le molesta a Cuba? ¿qué es lo que a Cuba le molestó de Patria y Vida? yo siento que lo que le molestó fue sentir que llevábamos el mensaje que ellos habían tratado de ocultar a la gente que abrimos una puerta y que le dijimos al mundo esto está pasando en Cuba les molestó ver a Yotuel que le habían llamado Negrito Limpia Botas pudiendo sentarse al lado de Biden y enseñándole con su teléfono los vídeos que salían de Cuba Yotuel se los enseñó así ellos decían una cosa y ellos decían no, no pero mira esto y mira esto y mira esta madre como llora eso es importante contarle a ellos porque al final este documental aparte de toda la dureza que muestra para mí tiene una parte fundamental también de que los cubanos puedan ver lo que no pudieron ver de la valentía por la que salieron al 11 de julio yo creo que han visto toda la parte negativa les han metido presos les han insultado les han pegado Biden no ha hecho nada han visto la parte negativa lo que les toca por lo que yo les toco el tema de Biden que fue una de las cosas que me que me resultó como me faltó el después de esa reunión ¿no? porque ya pasó el tiempo claro y Biden no ha hecho absolutamente nada más que tratar de oxigenar a esa dictadura que ha metido presa toda esta gente que ha causado todo este dolor que ha separado a toda esta familia y a lo mejor digo yo desde mi opinión de espectador debió verse eso ¿no? porque queda en la historia cuando lo vemos quedaría en la historia pareciera que Biden tuvo una actitud positiva para ese dolor de esa gente y no ha sido así es que nosotros no hablamos de que hubo una actitud positiva o negativa nosotros hablamos que el negrito limpia botas va a la Casa Blanca y que al final Yotuel lo que dice Basilio el fotógrafo que me encanta esa frase que dice consiguió llevar el mensaje a lo más alto de la institución de este país eso es lo importante que la gente sienta que el mensaje fue escuchado es que yo soy un artista entonces es importante que cada cual aporte con su grano de arena lo que puede para esta lucha los políticos desde los políticos por ejemplo si esto es un documental hecho por Rosa María para allá que va a la Casa Blanca ella por su lado político por su lado donde ella puede entender políticamente cómo hablar y cómo decir si puede decir fui y no hiciste nada pero en el caso muy artístico yo fui a mandar un mensaje a decirle el pueblo sufre el pueblo quiere libertad mi pueblo estas son las imágenes esto es lo que yo humildemente como artista puedo hacer ahora me encantaría que Cuba fuera libre ¿cómo hacerlo? no sé esto es lo que yo puedo hacer y eso fue lo que intentamos transmitir o sea este documental habla de de lo que yo pude hacer o sea no somos magos ni somos ni somos alguien para para en mi caso para para imponer yo trato de convencer con mis argumentos que mi pueblo sufre que el pueblo está jodido que hacer la denuncia hacer la denuncia lo que pase después ya eso ya no está y es más no solamente Biden con todas las personas que me he visto he podido transmitirle mensajes ahora lo que hacen después ya eso puede ser que no me guste pero que puedo hacer yo no no y te digo una cosa desde el punto de vista yo como española en mi país que no han querido ni siquiera decir que Cuba es una dictadura esa es una de las partes que más orgullosa me siento como española de enseñarle a mi gente que no ha dicho que Cuba es una dictadura es ¿por qué no denunciáis la violación sistemática que hay en Cuba sobre los derechos humanos y por qué no ponéis los derechos humanos por encima de la política otra ola porque al final lo que está pasando en Cuba es una violación terrible es una violación que está muy por encima de la política y que desde que estábamos en las cuevas cuando la política no existía ya nos protegíamos unos a otros ya si tú eres de los míos y te venían a atacar yo salgo y me los como eso existía eso es lo que tiene que pasar con Cuba cuando en mi país no dicen que Cuba es una dictadura y Yotuel consigue llevar su mensaje a Biden para mí también es un mensaje para los políticos de mi país es miren Cuba y mírenla como la aberración que es y no tengan miedo de decir que en Cuba se están violando los derechos humanos porque esto no tiene que ver solamente con la política tiene que ver con una gente que está sufriendo con un exilio que no puede regresar con una gente que la están pegando que la están metiendo presos entonces para mí desde mi punto de vista que yo lo hice fue enseñarles que no tienen que tener miedo a denunciar porque para mí Cuba no se puede tener miedo a denunciar y sobre todo decirle el mundo el mundo no está bien o sea porque también hay una cosa muy importante y es decirle si en un día logramos esto en un día que salieron imagínate ese pueblo en la calle 10 días un mes es que es el camino entonces por eso es que ellos cortaron internet y por eso es que ellos intentaron silenciar a Cuba secuestrarla ocultarla porque y vuelvo a repetir y yo los cubanos fueron valientes ¿no? o sea coño lo hicieron que no que estaba que no fue pero será salgan de nuevo el mundo los va a ver el mundo va a ver la valentía que tuvieron en este documental se ve que salieron bro en chancleta no la señora en batecasa que gritaba se acabó el miedo se acabó el miedo no tenemos miedo entonces es como cuando un niño de básquet tú lo coges y juega pierde es un torneo pierde el primer leso pero el tipo mete 20 canastas y tú le dices no lo hiciste mal no lo hiciste increíble pero ahora yo voy a hacer que le agrada si le diga más gente para que tú vuelvas a salir y vuelvas a meter las canastas y lo que queremos lograr con este documental es que sagrada se llene de gente diciéndole estamos con el pueblo de Cuba estamos con el pueblo de Cuba y ese pueblo de Cuba va a sentir el apoyo va a decir coño espérate Gloria Gerno que vino aquí a cantar ahora está llorando y dice que coño que se sintió engañada espérate y toda esa gente que de buenas a primeras empiezan a rectificar porque también hace falta que la gente rectifique y digan Cuba es una dictadura hace falta que la gente lo haga pero lo reconozca y lo reconozca pero lo reconozca lo que pasa es que hay mucha gente que lo hace callado y no es capaz públicamente de salir y decir he sido engañado o sea que lo hagan en su casa después de ver el documental si es muy bueno para ellos como seres humanos pero para la causa no les aporta nada por eso es que yo le digo a ellos cuando me pregunto a mi que puedo hacer yo coge tu facebook y di a cada uno un documental que me ha contado la realidad de Cuba y he vivido engañada Cuba es una dictadura y denuncio completamente todos los derechos que se atroces que se cometen en Cuba y eso es lo que yo quiero lograr con el documental de todas maneras yo creo mira ellos han triunfado por una estrategia de guerra muy antigua de Julio César que era dividir y vencerás entonces han dividido a las personas y llega esta maravilla patria y vida que ni siquiera es nuestra es una cosa que yo tú él tienes razón nos cayó de Dios que de hecho me ha hecho mucha ilusión llegar a tu ustedes fueron el instrumento fueron el instrumento para crearlo pero en realidad lo que para mí tiene patria y vida es que ha sido esa explosión que les ha devuelto su estrategia de guerra ahora la división está en ellos a mí me hace sentir muy feliz ver la prensa en Europa como ahora cuando se refiere a Cuba la mayoría el 90% dice que quiere el pueblo de Cuba que quiere el régimen cubano antes no antes Cuba dice el exilio dice ahora saben que lo que el pueblo de Cuba quiere lo quiere el exilio también esto es patria y vida entonces yo creo que en esta batalla en la que todos estamos porque todos somos víctimas todos sufrimos y por eso me parece tan valioso lo que haces porque cuando estás dentro y te das cuenta las amenazas que recibes y cómo se vuelve tu vida simplemente por reivindicar te das cuenta de lo duro que es esto entonces cada uno de nosotros pienso que tiene su espacio tú tienes un espacio impresionante y tú hablas de una manera y tú tienes una misión yo siento muy importante que es movilizar al exilio donde estén tu poder de convocatoria y tu oratoria es importante porque actualizas que está pasando hoy y pones nombres y apellidos y encima youtuber o sea en una plataforma en abierto que no tienes restricción eso es muy importante nosotros tenemos otra misión para mí la misión es cambiarles la narrativa de lo que han dicho de nosotros ¿para qué? para que realmente entiendan lo que pasa en Cuba como que no somos la mafia no estamos ¿cómo es lo que dicen ellos? que estamos pagados pagados por la CIA dicen porque hay un elemento racista importante que somos delincuentes que son delincuentes que Michael es un delincuente que yo tú él es un delincuente cuando tú ves en el documental que los delincuentes son ellos y que nosotros somos y me gustó mucho la parte que ponen de Michael con el tabique roto claro que dice yo no voy a responderle con violencia porque ellos han tratado de vender la imagen de Michael dentro como un tipo que llama a la guerra vengan a matarlos a todos y entonces esa parte me pareció la niña también y en general el documental te transmite toda la emoción ¿no? del pueblo cubano yo creo que lo consiguieron muy bien muy bien Ferrer ¿por qué no está en el documental? se menciona y sobre todo lo que más me gusta de Ferrer es que es que sale cuando sale con el cartel pero hay que yo creo que todo el documental tiene una unos bullet points muy grandes que cuando lo vuelvas a ver lo vas a entender y mucha gente va a verlo a ver y va a entender muchas cosas que están ocultas cuando yo hablo esto es una guerra donde David y sale Ferrer yo lloro en ese momento porque para mí ese es el David cuando hablas de que le disparó directo al ojo exactamente para mí para mí ese Ferrer es el David es el que se batió con el gigante ahí y lo que hizo fue gigante no lo dejaron llegar ni a la esquina de Altamira pero todo lo que él hizo anteriormente lo avala ¿entiendes? toda su lucha para mí es el David para mí es el David en nuestros tiempos porque al final ¿cómo él ha luchado con esa dictadura? como un tirapiedra ahí a Pepe Cojón lo que pasa es que imagínate si tú tienes un programa ¿cuánto dura tu programa entre la mañana y la tarde? bueno este dura una hora el de la tarde tres cuatro horas si tú cuatro horas todos los días tú solo denunciando lo que pasa en Cuba cinco días a la semana no te dan las manos a decir todo lo que pasa en Cuba no, no, no imposible contarlo todo claro en una hora y cuarto entonces nosotros nos hemos centrado en una historia como si fuera eso una película de ficción o como si fuera un libro donde hemos buscado cuáles son los personajes protagonistas para podernos centrar y llevar al espectador a lo que le llevas que lloran porque se sienten Michael se sienten Luis Manuel y nosotros nos hemos centrado en ello porque es la canción y es el surrealismo de lo que pasa en Cuba mira al final ayer la prensa que no habla español me decían es una historia surrealista me dio un periodista de The New York Times es surrealista esto está pasando o sea por una canción todo eso eso es lo que yo quería conseguir quería conseguir que en una dinámica tan sencilla y tan habitual y tan a la mano de cualquiera como es sacar una canción nos han hecho todo eso es muy loco entonces Ferrer pienso que tiene que tener su propio documental es muy importante lo que ha hecho y es muy importante contarlo desde el punto de todo lo que ha conseguido nosotros para mí como directora era llevar un caso tan a la mano y tan simple como una canción es ponerlo así y que la gente diga pero esto o sea no son presos políticos siquiera son muchachos de la calle que hicieron una canción te diría que desde un lugar inocente porque dentro de que estaban en la lucha con la música ninguno pensaba que le iba a pasar todo esto y esto es una batalla y yo vuelvo a repetir esto es una batalla sociocultural esto es una batalla donde lo que tenemos que lograr en el exilio es no solamente el documental para ti vida el documental de Ferrell tu documental el documental del otro o sea yo y lo hablé contigo o sea como un youtuber llega a un exilio que estaba cansado y no vencido pero si cansado y llegas con un programa y despiertas y eso y es difícil contarlo todo en un tiempo determinado es muy difícil escoger los pasajes que te van a contar la historia de acuerdo a la dramaturgia que tú decidas desarrollar y de verdad que había tanto contenido que no hemos quitado por estrategia hemos puesto lo que sentíamos que te mantiene al vilo de toda la historia y como músico quien no se nos podía olvidar o sea para mi el pasaje con Celia es muy importante la gente en el mundo no sabe lo que le hicieron a Celia y Celia era la abuelita de todos Celia no tiene enemigos todo el mundo amaba a Celia su sonrisa una buena mujer y de repente dices pero que se lo hicieron a Celia pero cuando yo te le hablaba del exilio que es la parte que ayer yo miraba a la gente y más lloraba porque tampoco hay muchos contenidos donde se explique que es un exilio yo le digo a la gente yo vivo fuera de España y no me duele porque yo sé que mañana puede regresar pero a ellos les han robado un país es un destierro es muy triste entonces toda la parte del exilio y tú él pensando que no va a poder regresar y dices puedes pensar en tu contexto externo bueno que exagerado y de repente llega Celia y te rompe porque ves recogiendo la arenita debajo de la cerca en Guantánamo metiéndolo en un sobre y esa pobre mujer además que me decía Homer Pardillo toda la vida ella me explicaba cuando llegara Cuba que Cuba fuese libre que ella iba a hacer y me decía Homer quiero un autobús sin techo que me recoja en el aeropuerto e ir hasta La Habana cantando y todo el mundo en las calles por los lados no quiero esperar hacer un concierto en la plaza quiero ya desde el aeropuerto ir cantándole a mi pueblo y esa mujer el día antes Homer dice yo me di cuenta que ella ya se venció a la enfermedad cuando el día de antes me dijo Homer trae el jarrón de cristal que está en mi oficina con la tierrita de Cuba y ponla aquí al lado si me muero es que me entierren con esta tierra eso Otavola ayer la gente lloraba porque la gente incluso hasta los propios cubanos no entienden el dolor creo la mayoría no saben a lo mejor el detalle de lo que significa eso y cuando se la ve con su canción por si acaso no regreso y ella con su bandera de Cuba siendo enterrada y la gente llorando en la calle eso es lo que yo buscaba yo buscaba que la gente entienda no solamente el dolor de los muchachos dentro es ese exilio que a mi me parece y me duele mucho porque yo soy una leona de mi marido que cuando yo hablo del dolor de un exilio lo toman como se fue de vacaciones a otro país pero bueno vive bien ya está en libertad no te roban tu infancia te roban todo la energía porque el regresar a tu tierra te recarga te roban todo el pasado te roban los sueños te roban todo y hay algo muy importante que tiene el documental y por eso además usamos esa fotografía que es esa infancia rota Ale esa infancia rota una vez más una vez más yo tuve una infancia rota tú tuviste una infancia rota todos todos es que que más infancia rota tenemos que no solamente a los cubanos contarle al mundo para que entiendan el sufrimiento del cubano o sea que más hay que contarle a España a Francia a Bélgica a los países para que entiendan que hay un dolor muy grande con el pueblo cubano pero con la infancia con nuestros niños que nacen sin futuro que ven su madre que se prostituye por un vaso de leche al primo que se escapa de una balsa o que lo matan como en el remolcador o que lo matan en el remolcador o al tío que roba carne y lo meten preso o al que se monte en la balsa y se muere al final esa ilusión linda que tenía Martí que los niños son la esperanza del mundo los niños en Cuba no tienen esperanza no tienen esperanza por eso usamos la foto esa la temática de los presos políticos yo no entendía por qué le costaba tanto a la prensa en algunos países incluso porque yo siempre estaba con la denuncia de los presos políticos y los presos políticos en Cuba y les costaba como agarrar esas respuestas y una periodista me dijo piensa cuál es el contexto de preso político en nuestra realidad para la gente que no está dentro de esa conversación y claro entendí que nosotros desde niños por ejemplo en España hemos crecido con la palabra preso político utilizado para ETA por ejemplo entonces un preso político ETA es una persona que puso una bomba mató a unos civiles porque quería la libertad entonces cuando esta periodista me hace esa explicación y digo pero es que lo de Cuba no tiene nada que ver esas personas no han puesto una bomba y decir pero es la misma palabra usada para dos caídales tan diferentes el castellano es muy amplio no puede ser que los españoles se cierren solamente en lo que ellos sienten o lo que ellos conocen ahí hay un mundo real y hay una historia lacerante de millones de cubanos que es imposible que ellos la desconozcan pueden hacerse los bobos pueden tratar de entretenerse pueden tratar de simular que no lo saben pero yo estoy seguro que Pedro Sánchez sabe que en Cuba hay una dictadura aunque es un descarado que prefiere callarlo y seguir haciendo negocios pero ahora no hablo de Pedro Sánchez no no hablo en general hablo en general hablo de que yo pienso que esta historia tiene que conmover al muchacho de Uber a la señora que vende el pan con croqueta yo hablo de la gente de la calle normal que ojalá todo el mundo tuviera la responsabilidad de entender que pasa en todos los países ¿crees que la gente que vivió el franquismo no sabe lo que es un preso político? claro tiene que saberlo porque es que no puede ser a esta altura que tengamos que explicarle al mundo que es un preso político ahí me muero pues yo creo Tabola o por lo menos eso es lo que hemos sentido que es importante yo le digo a Yotuel explica por qué están presos en Cuba no solamente te quedes con presos políticos explica por qué es más injusto todavía y hay que explicarlo hay que ponerle a la gente en el lugar porque es que es la misma palabra y entonces al final todos son contextos mira es como tú dices tú crees que la gente no sabe que en Cuba la gente lo pasa mal o no te aseguro que hay un montón de gente en España que le dices ¿te gustaría ir a Cuba de vacaciones? y te van a decir ¡ay me encantaría! ¿qué es Cuba? ¡ay Cuba! ¡salsa! felicidad y tú te dejas aquí la vida y el exilio todo el mundo se deja la vida hablando qué pasa en Cuba pero la realidad es que se tienen que sumar más voces también fuera la gente tiene que explicar y contextualizar lo que pasa en Cuba no lo digo como que yo lo pienso te estoy hablando de que nosotros hemos estado años oye los presos políticos en Cuba es una aberración y de repente hace poco una persona me hizo caer en ese pensamiento me parece muy injusto no lo estoy defendiendo al revés estoy diciendo qué triste es que hasta la misma palabra hay que contextualizarla y es importante que todo el mundo haga ese trabajo de entender la tristeza por eso cuando ves un muchacho como Michael que le ves siendo un papá un muchacho que como tú dices me vas a golpear y me vas a hacer más fuerte porque no voy a actuar con violencia que le vienen a pegar y el muchacho se pone las manos atrás bueno eso en Cuba es un preso político los manifestantes salieron a la calle y tú lo ves lo ves en el documental claro en esa pieza del 11 de julio que la editaron estos maravillosos editores que he tenido de España que ha sido una oportunidad porque son los más grandes han hecho lo mejor que ha salido de España en Netflix y los llamé y me dijeron estamos dentro y ellos han creado esa pieza del 11 de julio para mí magistral porque primero hacen lo mismo que vivís los cubanos primero cuenta la libertad desde el foco de que parece que sois libres la gente sale a la calle y el documental incluso en música te cuenta que por fin los cubanos se liberaron y de repente entra la seguridad y te rompe ese sueño y tú como espectador dices ostras pero que ha pasado pues esta gente estaba celebrando su libertad entonces yo creo que es importante seguir hablando pero de verdad que creo que tristemente tenemos que seguir contextualizando todos sobre que está pasando en Cuba y como son las palabras en el contexto de cada país no y el documental viene muy bien encaja muy bien en el idilio este que hablamos que tiene el mundo para esa gente enamorada de Cuba desconocedora de Cuba o obnubilada por Cuba pues llega muy bien con el lenguaje el documental para decirle a la gente hay algo más detrás de eso que tú crees mira me decía el periodista de New York Times un tipo bastante grande que hizo un artículo increíble que sale ahora me dijo lo más increíble es que tienes que ubicarte de un bando después que veas el documental o estás a favor de la víctima o eres cómplice de la dictadura entonces para mí obligarlos a posesión exactamente para mí eso es un triunfo porque yo desde el arte y desde la música yo lo único que conté es que hay un pueblo que sufre que hay un pueblo que quiere ser libre que hay un pueblo que sale a manifestarse en chancleta y descalzo que para mí no fue una manifestación fue una rebelión de los esclavos que dicen no quiero más a este amo que me está maltratando quiero ser libre y de pronto viene el mayoral y le cae a palo y el mundo lo mira y aplaude exactamente ahora cuando documenta el mundo va a decirle bueno si tú aplaudes entonces tú eres cómplice de esta gente humanamente tú no sirves y sobre todo yo creo que por lo menos como directora he tratado de diferenciar entre las imágenes los b-roll que cogemos de situaciones donde estoy tratando de contar la magnitud de la canción y lo que provocó el 11 de julio todo eso con las personas que estáis siendo entrevistadas o sea para mí tu voz con lo que tú tienes para decir estás entrevistado porque para mí tu voz es importante tú Otaola Eliezer Ávila es decir yo estoy entrevistando a los que realmente hacéis cosas por Cuba los que hacéis que Cuba la gente tenga conocimiento de lo que está pasando los que motiváis a que no se muera el movimiento que la gente siga firme que no se cansen de hablar de lo que está pasando en Cuba entonces también hay cosas que pasan en el documental que son para contextualizar pero lo importante es por lo menos yo lo veo así es a quién entrevistamos para que nos diga cuál es su visión yo les agradezco me hayan invitado me halaga el hecho de haber sido tenido en cuenta pero a mí me dejó una sensación el documental de que todo comenzó con la canción no sé ustedes qué les parece no sé quería comentarlo con ustedes a mí el documental me deja una sensación como que el movimiento comienza con la canción el rigor histórico de todo lo que sucedió antes de la canción no se ve en el documental pero si mira solamente que el documental pasa a Celia Cruz pasa a Gloria Emilio el final termina con una frase de Willy Chirino o sea yo he tratado de hacer a todo el movimiento artístico no me refiero a las figuras icónicas porque incluso si vamos a ese punto yo nunca vi a Gloria Estefan por ejemplo sacando un video de Patria Vida jamás cuando estaban la gente impulsando el hashtag Gloria Emilio jamás se sumaron yo vi a Gloria Emilio en los Grammy nunca vi a Gloria Emilio antes decir esta canción es lo monstruoso pues lo hicieron créeme premios juventud día 20 y algo de julio junio no vea se creó una movilización bestial a nivel mundial Gloria Emilio nunca estuvieron como Willy Chirino nunca estuvo no subieron un hashtag no hicieron un video nunca nunca incluso yo recuerdo mil veces llamarlo desde el programa y decirle yo hablé con Emilio cuando yo iba a Washington con la caravana y Emilio me llamó en el motorjón ese en el que yo iba y me dijo oye cuenta conmigo cualquier cosa que necesite le dije es que no necesito nada a esta altura ya no se necesita nada ya vamos rumbo a Washington entonces no les parece que no no se pero han hecho muchas cosas yo sé amor yo sé pero no con patria y vida pero no con patria y vida pero la lucha no empezó yo la experiencia no empezó pero es que no se ve eso vea en el documental porque la línea en el documental pareciera que el día que ustedes escribieron patria y vida en la cocina comenzó un movimiento y no es que venía ese movimiento de antes patria y vida fue como fue como el colofón de eso el cierre perfecto sale Yotuel hablando de Luis Manuel Otelo Alcántara y como él veía a Luis Manuel y se explica el movimiento San Isidro y como Yotuel veía a los muchachos pero es que patria y vida tampoco lo crea San Isidro todo eso está sucediendo en un contexto pero es que ahora yo te pregunto entonces patria y vida que es si para ti empieza antes de que se crea la canción patria y vida es el resumen sin tener un nombre patria y vida venía sin nombre patria y vida viene con un movimiento que viene el 349 que cuando empezó San Isidro yo lo veo en la escalinata y cuando detienen a Luis Manuel que empieza a gritar que esa fue la primera vez esa fue el primer performance ese fue el primer performance cuando Yaneli se embarra de excrementos que es el primer performance que el mundo o sea ya existía San Isidro pero no se conocía visualmente y ese fue contra el 349 la primera el primer momento pero antes de San Isidro y antes de todo eso venía un movimiento que no tenía nombre como bien tú dices movimiento de 64 años de el exilio que no ha parado de luchar pero es que tengo una hora y cuarto yo lo que quiero explicar al espectador es como hubo un click o tabola la canción hizo un click hizo un click la canción la canción la canción agarró todas las campañas que había y dijo vengan a mí y la gente se puso bajo esa sombrilla y pienso que con mucho respeto porque de verdad que he tratado de todo el tiempo ver que nadie se quedara afuera esto no es un movimiento de líderes y otro lo dice esto es un movimiento de todo el mundo y he contado el 349 el 27 de noviembre he contado el allanamiento a San Isidro el documental empieza con Carlos Varela y termina con Willy Chirino porque es importante los músicos que han hablado dentro fuera o sea paso por Celia Cruz paso por Gloria y Emilio paso por cuando paso el tema de los niños como los niños han sido utilizados en Cuba la patria potestad hablamos de Jade pero hablamos de Youtube que es una generación hablamos de mi suegra hablamos del Mariel es un documental siento que pasa por muchas cosas que para mí lo que he querido es abrazar a este movimiento desde siempre el hilo conductor de la música porque como te digo Taola esto no es un vale tú te sientas y le voy a contar un documental sobre Cuba 64 años y cuando pones encima de la mesa y dices no yo entiendo yo lo que quería era que la gente viese bajo algo que les puede interesar porque créeme que la música le interesa a todo el mundo y el de Power of Music no no y el poder que tuvo la canción es innegable o sea eso no lo puede negar nadie la canción unió la canción despertó la canción hizo vibrar a la gente el movimiento se convirtió en patria y vida todo eso que no tenía nombre se convirtió en patria y vida todos nos sumamos a eso de una manera fíjate que importante que hay una musicóloga de Berkeley que dice y nosotros lo leímos y nos pusimos a llorar porque no lo sabíamos es la primera vez en la historia de la humanidad que un movimiento nace de una canción eso lo dice ella va analizando Billie Holiday con Stranger Fruit o la caída del muro de Berlín con Scorpions habla de Bob Dylan habla de todas las canciones Bob Marley y de repente dice es la primera vez que de una canción nace un movimiento y le da nombre porque para mí lo que generó patria y vida más allá de que había un movimiento en Cuba San Isidro aquí un movimiento del exilio y de todos estos años que no habéis parado patria y vida vino a que una mañana nos despertamos y Cuba estaba lleno de patria y vida por todos los lados y Miami estaba lleno de patria y vida por todos lados fue la unión fue una hermandad para mí fue el éxito de una batalla de una estrategia del dividir y vencerás que han estado haciendo un lenguaje que dijimos todos que hablamos todos a la vez y entonces para mí eso es lo que tiene de emocionante este documental es como sin faltarle a nadie de esta lucha se explica a este lado se explica a este y llega una canción y por los elementos consigue que esa narrativa de la ruptura se vuelva una y que al final termine la gente diciendo si Cuba está en la calle nosotros también o sea es una hermandad y eso es patria y vida pero claro si tú me marcas el inicio de patria y vida en algún punto entonces tenemos que irnos a 64 años atrás entonces necesito hacer una serie que si quieres la hacemos de verdad yo creo que esto es el inicio de muchas cosas tú la produces tú la produces no es falta no es falta hay muchas hay muchos materiales no pero mira yo siento que también es nuestra historia es lo que nosotros vivimos también si ustedes son el hilo conductor de esta historia como creadores de la canción desde ese punto de vista mira si hablamos falta Peter Pan pero yo sé que ya hay un documental hay una cantidad de muchos poquitos que es verdad que cuando llega patria y vida es como lo que tú dices es esa capa que dice esta mesa una sombrilla que se tapó todo el mundo exactamente entonces pero pero lo bueno es que y ojalá que sea nada más que el inicio que la gente diga coño sabes que no hacemos te recuerdo o sea que empiece porque algo si tuvo la dictadura cubana es que ellos le hacían documentales y películas todo porque ellos sabían que el arte era un medio de difusión masiva bueno lo aprendieron de Hitler ¿no? las películas clandestinos y el otro y fulano y el alfabetizador ellos han utilizado muy bien entonces nosotros por ejemplo plantado plantada la otra película de Peter Pan otra que salga que cuente algo humano y que derive en lo que los cubanos vimos yo creo que es el momento y es muy importante no solamente las canciones es el momento el que tú decías entrar a ese arte a ese cine a ese Hollywood que está plagado de gente que apoya la dictadura que la soba de gente romántica de gente romántica y romper ese romanticismo yo creo que el hecho de ponerle al documental The Power of Music y enfocarnos en lo que yo conozco que es esta canción es la que yo he compuesto es la que yo he formado aparte yo no he formado aparte de Alien Gigando que es otra canción también gigante o de otras cosas que han ayudado a la lucha pero esta que yo sí he formado aparte que sé cómo empezó y que vi poco a poco cómo me iba conduciendo por un camino que yo no escogí y que pude representar a mi gente y que pude hacer la voz por mi pueblo entonces dije coño esta es mi historia antes de Patria y Vida yo lo vi la musicalización que hicieron con otro tema claro que hubo otro tema tuviste ojalas bases y viste Amame como soy yo Amame como soy yo y Insomnio y Insomnio también Amame como soy yo Amame como soy yo que empezaron a musicalizar como imágenes de las damas de blanco exactamente con el tema empezamos como porque claro es que yo tuve la idea de darle la vuelta por ejemplo las damas de blanco eso es una historia de Hollywood eso es una historia que si alguien con la convicción el presupuesto saca una historia increíble la intención y la intención porque hay que hay que contar hay que empezar a contar toda esta realidad de Cuba porque esta es nuestra realidad todos estos poquitos van a ser el día mañana cuando Cuba sea libre la gente va a poder ver y decirle wow 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 y está Patria y Vida y está esto y está esta mujer y está esta y está el que murió en la cárcel en huelga de hambre o sea yo creo que que los artistas y tú has sido bastante enfocado y bastante directo en decir el arte tiene que salir por supuesto el arte el que reseñe la historia porque si no que queda después van a cambiarlo pero no solamente los artistas musicales los productores todos los teatreros todos y sobre todo yo creo que hay algo importante en un contenido audiovisual en el que tú quieres generar una emoción y es que tiene que tener unos protagonistas X y enfocarte en ellos y mostrar cómo les hacen daño sentir la puñalada en el estómago alegrarte con lo bueno que les pasa les vuelven otra vez a hacer daño y tú te vas sintiendo el protagonista de la historia si tú coges esa misma historia y la llenas de todo lo que pasa sin contar una persona dos, tres protagonistas que te vayan llevando a lo que les va pasando no consigues una emoción consigues un corte y pega de imágenes en el cual dices bueno eso está pasando en Cuba yo quería tocar el estómago de la gente yo quiero que la gente se vea en ese lugar y la gente entienda también en la cotidianidad está eso hay elementos muy cotidianos dentro del documental contados anécdotas que lo que estoy tratando es que la gente piense que pueden ser ellos pueden ser ellos en una cocina de una manera inocente creando una frase pueden ser ellos como es Michael llevando a su hija al colegio es que son cosas muy terrenales de cualquier persona que hacen que cuando después empiezan a pasarte las cosas la gente ya es tuyo ya eres tú entonces no es un documental de corte y pega de todas las cosas porque la historia de Cuba da para mucho y ojalá y lo estamos diciendo en entrevistas ojalá esto lo quede porque Yotuel yo siempre digo Yotuel va siempre por delante abrió la semilla del hip hop y se generó un movimiento patria y vida movilizó a un montón de artistas a que hiciera que hiciera más canciones protesta en muchos países de latino porque nos ganamos el Grammy y la gente también ve una salida y ahora le digo a Yotuel ojalá esto despierte documentales agarre la gente su historia y denuncien todas las cosas que hay que denunciar de Cuba esto sería lindo nosotros ojalá sigamos haciendo más cosas porque hay tantas historias que se puede contar y de repente también cuando yo me vi con todas las historias yo decía pues que esto esto es una historia como armo esto es también complicado cuando hay mucho material y cuando también no conoces por ejemplo Ferrer para hacer una historia de Ferrer hay que hablar con los hijos hay que hablar con la hija hay que intentar entrar en su núcleo y sacar porque yo sé que detrás de la historia de Ferrer hay algo con un amor y con un cariño a un pueblo inmenso y una valentía una entrega ¿entiendes? y sobre todo fíjate tú eres cubano hombre y te enfrentas a un montón de cosas también de que la gente trata de tumbar tu opinión tú imagínate yo llego por primera vez a hacer un documental no soy cubana y soy la mujer de YouTube yo pienso que tengo que entrar con el pie puntilla bueno te atacaron por recoger el premio imagínate imagínate ahora por hacer el documental imagínate imagínate siendo la compositora es que tú sabes es que hay de todo hay de todo hay de todo hay de todo lo que te quiero decir es que si yo sigo contando historias de Cuba me parece que lo lógico pero es que es tu derecho contarlo nadie te puede decir que no lo puedes contar te puede gustar la forma en la que lo cuentas o no estar de acuerdo o no pero tú tienes el derecho a contar lo que tú quieras pero que digo tengo que entrar en un ambiente donde empiezo por mi historia lo que hemos vivido que ha sido muy fuerte en casi una primera persona o como una persona viéndolo en el alrededor imagínate si yo llego y digo voy a hacer un documental de no sé de algo muy político de Cuba el ataque porque pues por eso porque soy una persona de afuera o sea pero ellos cuando los de afuera van a invertir en Cuba claro no pasa nada y son maravillosos entonces porque el que va a ir a a desenmascarar la dictadura no es maravilloso es maravilloso y es fantástico que tú seas española y que puedas dar esa visión desde lo que tú conoces de tu cultura de tu esencia eso es buenísimo yo creo que el documental tiene miles de cosas positivas miles millones de cosas positivas y sobre todo muchas denuncias para que la gente se identifique se identifique a lo mejor yo puedo identificarme más o menos yo tengo una radicalidad que no es la postura de ustedes entonces eso es lógico pero ahora yo te digo que yo me puedo sentir que faltan cosas que necesitaban más cosas y ahora yo te digo una cosa que puedes necesitar en un documental donde se ve el maltrato policial ¿lo ves? el maltrato policial con caras ¿verdad? ves lo que le han hecho a Michael a Luis Manuel con imágenes reales ves los golpes que les han dado si no yo me refiero ves también que nos hemos expuesto a nuestra integridad me refiero más al rigor histórico porque por ejemplo el 27N ocurre en un momento que da después a patria y vida le da fuerza pero el 349 es para mí es más complicado porque yo estoy todos los días hasta explico la ley la pongo en la pantalla sí 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 lo del 349 y todo pero lo que pasa es que está todo como mezclado como si todos fueran el mismo momento porque lo estás viendo en ese momento es una hora y cuarto pero es a lo que yo me refiero en cuanto al rigor histórico hasta pongo las fechas 27 de noviembre 2021 o sea voy poniendo las fechas es que el timeline de contar la canción fue muy raro en qué sentido la canción sale veníamos venía una lucha de 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 63 años sale la canción el 17 de febrero dos meses después empieza toda la locura de 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 las las canciones que empiezan a mandar desde Cuba sí claro contestándolo las 63 milenios las de 5 febrero marzo gris mayo junio julio cinco meses después sale el 11 de julio donde la gente salen vociferando Libertad Díaz Cane Singado patria y vida patria y vida patria y vida en la gran escala es que la es que la canción se convirtió en el grito de guerra de la gente que salió el 11 de julio ese grito de guerra ese era 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 la expresión de todo ese pueblo era patria y vida o sea la canción resumió todo el sentir de esa gente dentro y fuera y por eso lo gritaban porque yo yo creo que la fuerza es que también al decir patria y vida le quitábamos porque era la intención le quitábamos su patria y muerte si claro le torcían los símbolos claro 10 meses después o sea 10 meses 10 meses después de febrero en noviembre es cuando ganamos los grammy pero antes de ganar los grammy hay cosas que se nos olvidaron fue el ataque de Cuba de los spam and paper que nos quitaron en google hubo un montón de cosas que hoy decía vea está pero no o sea si vamos a contar todo son 6 horas hemos contado todo pero es verdad hay anécdotas así ayer lo decíamos que vino el presidente de grammy a vernos y yo agradecía grammy porque en un momento Cuba puso en peligro nuestra candidatura claro nos quitaron de google o sea tú ponías en google nominados a canción del año y no estábamos hicieron claims luego le mandaron cartas a grammy de manera insaciable diciendo que si estábamos en los panamá papers tuvo que salir la organización europea del panamá papers diciendo que eso era un fake news con la portada del grammy pero ellos trataron pero lo hicieron de difamarnos para que la academia tuviera miedo y lo hicieron fíjate porque estamos estamos hablando de una map exactamente ellos dijeron a ver cuando es el último día para la votación de grammy tal día bueno yo les dije a ver espérate que antes de esto ellos van a hacer algo efectivamente me levanto por la mañana toda la prensa yo documento de la empresa oculta de otuel en panamá que le paga un millón de euros a grammy Cuba debate ya sabemos por qué mira esto casualmente sale sale J. Balvin diciéndole no estoy de acuerdo salgo yo me bateo que tú me sacas a mí Cuba dice ya no estamos dando cuenta que los propios artistas se han descubierto o sea si contamos el otro lado de tantas cosas que pasaron tú dices no termina pero realmente fue un ataque ellos desmesurados porque ellos querían callar la canción todo no no terror bueno salió la jefa esa del minín que dice los incitadores sí que la pusiste los incitadores patria o vida cómo van a decir patria o vida qué horror y hacen una ley hacen una ley que dice esto es intigar y sale el aromalete sí sí intigar ahí está la ley hemos hecho una ley cómo se llama lo que hizo Canela entonces llamar a la calle a matar eso es instigar eso es oye chisme déjame meterme en chisme porque me di cuenta de una cosa acércate para acá Beatriz me di cuenta de una cosa qué pasó con así el babazo que tiene la cara tapada nublada toda la cara qué pasó yo estoy viendo el documental y digo pero aquí pasó algo mañana pregunto porque veo la cara toda nublada no yo creo que como está en la parte de arriba no yo tú no me metas en cuenta hubo algún tema de que no autorizó el uso de su imagen o algo no mira estoy sincero no quiero decir no no porque lo que me da la casualidad es que me llama la atención que él hizo o formó parte de fue el director del video musical y entonces después lo veo como en la presentación cuando hacen el lanzamiento con la cara nublada el documental y no sé me llamó la atención hubo algún tema de derechos y cosas el problema es que nosotros tenemos que pedirle permiso a la gente para que puedan sí hay que firmar un rilón claro y él no bueno no lo firmó porque no tenía su raíz no sé qué razón tenía yo me quedo con Hacelo Gastro que hizo el videoclip de Patria y Vida me parece que el videoclip hizo una función espectacular pero la realidad es que de verdad es así tan simple que él lo explique que tampoco nosotros lo sabemos le pedimos que nos tenía que autorizar y no firmó nunca firmó el release entonces no sabemos qué pasó la verdad y el gran ausente de Semer sabemos pero bueno no crean no creen que va a dar algún tipo de complaint le preguntamos si quería ser entrevistado también en esas dos semanas de rodaje que teníamos él no estaba no estaba en Miami yo creo que no les coincidió una semana y lo bueno es que él dijo sin problema yo tú dale vamos para adelante aunque no esté en entrevista no pasa nada yo le dije a él hay todo material de pero él sí firmó el release porque yo veo que está su imagen es que es una parte muy importante aparte la parte de Semer para mí es una de las más bonitas de la canción y él está en el documental no está en la entrevista pero hemos tratado de por supuesto darle la importancia que tiene dentro de la canción totalmente no y sobre todo más que la explicación su narrativa cuenta es vital o sea no su verso en la canción es fantástico y de hecho es como que no está en la entrevista pero está presente todo el tiempo porque la parte de Jade se hace con con parte de su y la parte de los Grammys está ahí también en la presentación es que nosotros teníamos este es un documental que fuimos corriendo hicimos un set de grabación que costó y tuvieron un set un equipo de trabajo fantástico en cuanto al tiempo que me consta gente divina maravillosa gente super nice que te recibían con un amor de verdad fue una experiencia linda me imagino que ustedes la disfrutaron muchísimo más yo estuve un día quiere decir que ustedes que estuvieron dos semanas fueron dos semanas un año y medio de trabajo la verdad era muy difícil cómo se contaba esa historia que la gente espera que vamos a coger cuatro imágenes de Mequino la vamos a pegar vamos a contar el 11 de julio y ya y si lo ves es una historia es una historia que te va llevando que te va arrastrando que te trae para el pasado te trae al presente te trae a Cuba te trae aquí para mí era importante también como siempre el régimen cubano niega lo que nosotros tenemos para decirles empecé esta historia también viendo las imágenes que tenía de cómo ellos han contestado abiertamente a las cosas para que el espectador se lleve una conclusión a partir de cosas que vieron no que nadie les va a contar porque evidentemente ellos van a tratar de decir que esto es mentira entonces sacamos a esta señora diciendo patria y vida sin instigar y hay una ley que dice esto sacamos la ley de la patria potestad sacamos la ley del 349 sacamos a Díaz-Canel diciendo a la calle los revolucionarios la orden de combate pero también le sacamos diciendo que la canción es una basura y después le cae el sasca como dice el documental esa me encantó dice y le cae un sasca monumental sale sale el presidente de Uruguay cuando se lo dice se lo dice en la calle no pero es que para que llegue a la mente de los presidentes para que llegue a la mente aparte de un presidente suramericano de allá abajo del fondo de todo que llega y que en una discusión lo que se le ocurre al presidente es contestar con la letra de la canción es que fue un fenómeno es más cuando también tuvimos un equipo de documentalistas que me mandaban prensa del mundo para ves ese momento donde sale toda la prensa que es muy emocionante porque de verdad nosotros no lo sabíamos y me llegaba la prensa de Australia de Japón de China de Luxemburgo de Suecia de la India de países de África yo de verdad en el contexto además que está contado en el documental que no es un ejercicio de ego es un ejercicio como dice Yotuel de el mundo estaba escuchando Cuba que al final es el sueño de este hombre el sueño de Yotuel siempre y le he visto pelearse con equipos de trabajo que han pasado ocasionalmente por su vida y que le han hecho como el manager como el manager que no quería y no quería claro es que eso también es interesante para mí es importante que la gente entienda también para que los músicos sean valientes es muy necesario que los músicos hagan dejación de algunas cosas para luchar por lo que tienen para decir y para luchar por los que no tienen voz es muy difícil la dejación de no voy a sonar en la radio no voy a sonar en un playlist me van a limitar en tal cual sitio porque ya sabes cómo funciona esto no quiero hablar de política no, no quieren hablar de política mira, te voy a decir una cosa que eso no lo sabe nadie esto es una exclusión cuando arranca las manifestaciones porque nosotros no nos paga nadie yo tenía que coger un avión irme a España irme a Washington me lo pague yo todo como todos ustedes también me proponen un programa de televisión en Telemundo que me pagan una fortuna y lo querían me querían me querían me mandan el contrato me mandan adelanto dinero y cuando arranca todo esto que yo le iba a ver vea si sale algún veje que voy a tener que ver yo no puedo estar me tuve que llamar al programa y decirle mira renuncio al contrato y me pagan 350 mil dólares por esta hora y le dije no puedo hacer este programa no iba a ser chef pero no puedo hacerlo porque lo que está pasando en Europa yo tengo que ir yo tengo que hablar por lo mío a no ser que te dieran la libertad de moverte y no es así porque entonces no pueden grabar era como un reality que tenía que estar en Miami y yo dije no pero mucho dinero da igual no pasa nada ya por otro lado más adelante y yo renuncié a ese contrato y me fui para aquí para allá no solo eso pasaron cosas muy locas como que él tenía una canción que se llamaba Rakata que estaba 42 mundial la semana después del 11 de julio y me acuerdo los gypsies Moncho Chavea y original Elías que estaban imagínate yo todos los sacos y Topito y Niconio son unos muchachos súper talentosos pero esos gitanos urbanos que fan de Orishas y siempre ha sido como que yo toé un ídolo para ellos y yo toé le dijo venga vamos a sacar Rakata y de repente 42 mundial independiente también imagínate que difícil que unos gypsies se pongan 42 en el mundo solamente porque fue un fenómeno en Tik Tok y no podía postearlo yo toé y decía al Moncho porque yo tú no lo pones estamos 42 mundial en la lista de Billboard que a los artistas les encanta poner estoy número uno número tal no pudimos ponerlo porque estaban en el proceso de Patry Vida claro porque Patry Vida también conlleva en el que tú no puedes estar celebrando o diciendo cosas no, no, pero además la gente no lo habría aceptado Patry Vida no solamente fíjate que cuando la manifestación en el Versailles la gente se molestó porque estaban cantando Enrique Santos empezaron música y vamos a guarachar y la gente se puso histérica y dijo esto no es momento de bailar ni de nada Enrique Santos tuvo que guardar su alegría fingida en una caja y tener que ponerse a trabajar realmente porque la gente no lo toleró decir Patry Vida no solamente decir Patry Vida eso conlleva a una serie de compromisos de consecuencia y de consecuente en que uno tiene que realmente representar una causa ¿entiendes? Es así Entonces hay que para realmente estar dentro tienes que restringirte de muchas cosas y tienes que sacrificar muchas cosas para realmente decir yo soy de yo soy Patry Vida ¿entiendes? El movimiento ustedes creen que con el documental retome la fuerza ¿ustedes creen que la gente cuando lo vea en Cuba va a volver a llenarse de ganas del 11 de julio? porque eso lo transmite el documental el documental te da la gana de salir del cine con un cartel ya y decir vamos comunistas y pararte allí en una esquina Lo más lindo de lo que hoy cuando me he despertado he visto es toda la gente escribiéndonos con esa furia Con esa furia Es que esto no se puede tolerar te dice la gente esto no se puede tolerar entonces esto es lo que me emociona que va a volver a despertar a la gente va a despertar a los dormidos porque no entendieron la canción o porque no entendieron muy bien Y va a sumar al que no se sumó Exactamente Al que no se sumó le va a contar una narrativa nueva que no tiene pies ni cabeza estar del otro lado porque está ahí no somos nosotros no eres tú diciendo no y Díaz Khan él mandó la orden de combate contra su pueblo no, no, no eso está ahí Eso está ahí Eso y sobre todo para nosotros la ilusión más grande es esa la de que la gente en Cuba que solamente vio la parte negativa del 11 de julio vieron las manifestaciones los manifestantes con sus condenas vieron que les pegaron Y lo están viendo todavía y hay una campaña grande del régimen que es los dejaron solos El régimen está haciendo una campaña en este momento en el que estamos hablando en el que le está diciendo a los familiares de los presos en el que le está diciendo a los propios presos y le está diciendo a otros jóvenes que van a formar un 11 de julio en cualquier momento le están diciendo miren lo que pasó con esta gente a esta gente las dejaron solas y a los presos le dicen ustedes están solos viste como todos se han ido viste como ustedes nadie se ocupa de ustedes y ustedes se metieron en esto entonces están en esa en este momento y es muy bueno que el documental llegue a decir si estamos con ustedes si hemos estado pendientes no solo si estamos porque yo creo que que estamos lo saben es que ellos mismos vean que no lo han visto lo que provocó su salida a la calle exactamente lo que provocó porque desafortunadamente siempre pasa en todos los países tú piensas que todo el mundo está hablando de ti nos pasa a todos cuando tú te das cuenta que el problema es que hasta los problemas compiten entre sí hay 200 mil cosas pasando en el mundo cuando el 11 de julio la gente salió a la calle el mundo abrió abrió las noticias como mostramos y cerró con Cuba ellos van a ver eso van a ver como mostramos los alemanes los franceses los chinos en esa ronda que hacemos de todos los medios que de verdad el equipo de documentación ha hecho un trabajo increíble precisamente para eso dijimos vamos a contarle a la gente lo que consiguieron con un día que salieron a la calle un día solo un día imagínate si lo hacen por una semana imagínate de verdad y así será y así será y yo creo que ese es el mensaje del documental cada cual está ayudando a visualizar la causa del pueblo cubano yo lo que pretendo con este documental o nosotros lo que pretendemos con este documental es que el pueblo de Cuba sienta ese apoyo y que la gente diga coño yo estoy con el pueblo cubano imagínate 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 que que DiCaprio ponga un post que diga yo estoy con o wherever como lo hizo Marc Anthony en su momento que también está allí patria y vida claro no y de hecho nosotros ahora tenemos vamos a enseñar el documental en el parlamento europeo vamos a ir a me dijo yo tú y en Málaga también el festival de Málaga vamos a hacer festivales todos pero también vamos a enseñarlo en Washington en el parlamento europeo y en el congreso en España por favor cuando le enseñen en Washington acuérdense de decirle a Biden y dice otra ola que no existe un carajo yo le hubiera nublado la cara al viejo Biden igual que hicieron con Baba cuando se vuelve a poner el documental cuando la gente puede verlo mañana martes ya mañana mañana martes tienen que verlo tienen que votar por el premio a la popularidad al final del documental hay un código que usted escanea con su teléfono y ahí puede votar para el premio a la popularidad es muy importante muy importante y mírelo y búsquelo y recomiéndeselo a sus amigos porque es muy importante que ese sentimiento que transmite el documental de que podemos de que estamos muy cerca de lograrlo tuvimos casi ese sentimiento es incomparable sobre todo es un documental de call action o sea es un documental que lo que intenta llama la acción exactamente porque realmente es importante que se cuente Cuba desde todos los lados y me encanta todo lo que está pasando en el mismo Miami Film Festival que hay muchas películas contando cosas de Cuba pero nosotros tenemos a Michael y a Luis Manuel preso tú puedes ir a Twitter hoy ponen un hashtag tú puedes decirle a Díaz Canel lo que te parece la historia tiene un maltratador que está vivo y está ahí tú le puedes decir lo que tú piensas y también le puedes condenar porque está ahí está vivo y es importante porque el documental o sea después que tú ves este documental que lo resumo en un ejemplo muy rápido y es un tipo que le cae a golpe a la mujer la maltrata y la tira de rodillas para que ella esté implorando el perdón tú hablarías con el maltratador no tú negociarías con el maltratador no tú te sentarías con el maltratador no entonces lo que este documental también busca es cero diálogo con la dictadura porque te estoy enseñando su naturaleza cómo son el daño que le hacen al pueblo y lo hijoputa que son entonces esto esto no da pie a conversar con nadie si es que vas a conversar con un tipo que tú estás viendo que le ha dicho al pueblo salgan a la calle y que haganle a golpe a los que no son comunistas o sea ¿qué habla? si eso lo llega a hacer José Daniel Ferrer por ejemplo si ese mensaje de salgan a la calle y defendamos la libertad estaría fusilado estaría fusilado estaría fusilado pero no solo eso mira cuando yo tú él dice eso en las entrevistas porque es el mejor ejemplo o sea ponerle a la gente mochilas que le quedan más cerca cuando no están en el contexto es lo mejor para que entiendan y se despierten siempre sumamos a eso que dice YouTube de que hay que condenar al maltratador no se puede dialogar también decimos que la conversación que está teniendo el mundo con Cuba es hay un maltratador que está maltratando a su mujer y la está cayendo a golpes y el mundo entero está hablando de que pero es que al maltratador el vecino le debe dinero o él le debe dinero al vecino es que no le dan trabajo sus amigos no le aceptan si él lo maltrata porque está siendo está muy estresado la asociación no le deja entrar en la comunidad de vecinos oye ya por favor o sea digan póngale nombre y apellido y condenen a ese hombre no lo justifiquen más no lo justifiquen más muy bien porque además yo siento una cosa tú sabes el no sé cómo se dice en Cuba el pilla pilla el juego de los niños el cogío el cogío el toca toca no sé cómo le llaman el cogío el cogío Cuba utiliza la política para que en el cogío sea casa entonces cuando te van a coger y tú dices casa y tú entonces ahí no te pueden coger y hay que decirles es que no hay casa para ti no hay casa de ningún tipo es que no habrá paz no habrá paz para ellos hay que buscar una condena una condena mira me parece me parece increíble lo que pasó con Irán y Mazamini que una condena mundial pero pasa mucho de eso pasó con el apartheid en Sudáfrica y nadie se preguntó y nadie se preguntó quién fue el que mató a Mazamini ni qué partido político era todo el mundo condenó claro y a este otro al de a Hussein que lo hurcaron y al otro y al otro todo pero con Cuba no pasa eso mira Sudáfrica mira el apartheid mira cuánta gente se sumó a la lucha contra el apartheid mira cómo Nelson Mandela es vendido como el preso político más grande de más tiempo en el mundo y no es Nelson Mandela hay un cubano que estuvo 28 años preso y Nelson Mandela tuvo 20 y Nelson Mandela llegó a la presidencia de Sudáfrica y los cubanos seguimos desterrados sin patria sin nada sin tierra somos unos somos los judíos los judíos de América esa es la pretensión para nosotros poner un contexto donde la gente quiera denunciar porque quiera sacar a Cuba de esa romantización de esa política a ver si me entiendes en el contexto de lo de la política de que es como yo soy del Real Madrid y tú del Barça y tú matas a una persona y yo soy el juez después y digo es que tú eres del Barça ah no que tú eres del Madrid venga no te condeno no o sea no si lo mataste bueno era del Barça ah bueno bien matado está claro entonces cuando pasó lo demás a mí ni que yo como actriz también me sumé a la denuncia de que esa mujer le hicieron eso aproveché el mismo chat de actores que me hicieron para hacer ese vídeo y dije aprovecho este chat para decir que por qué no hacéis esto con Cuba porque nadie se ha preguntado más a Mini quién la ha matado la ha matado un régimen comunista y nadie está poniéndole un color político a esto en Cuba está pasando todo esto y nadie hace un vídeo al revés encima de la vergüenza que tenemos que pasar yo de verdad como española pido perdón a los cubanos porque me da mucha rabia como gente sin conocimiento va se hace tres fotos en la playa de Varadero y dicen qué bonito es Cuba qué alegre está la gente estoy enamorándome de Cuba exacto y las tortugas hay las tortugas cómo las salvan sí las salvan qué linda y Michael Osopo torturándolo a una celda pero ella preocupada de que las tortugas aquí son muy protegidas entonces yo creo que también hay eso hay que decir oye hay que sacar ya esta la careta hay que desromantizar Cuba y poner Cuba en el contexto que es mostrar la cara y yo creo que el documental muestra la verdadera historia no la mal contada y lo que decía Randy y yo jure la frase de ese mes bueno que es la verdadera historia no la mal contada Camila Cabello estuvo y lloró mucho y Randy qué dijo Randy lloró demasiado ¿verdad? y Alexander no fue no lo vi Alexander no fue viene mañana tenía como una cosa en la ganta que me mandó un mensaje no está medio jodido debe estar ronco si tiene algo en la garganta pero no ese es su timbre esa es su potencia esa es la magia esa es la magia yo le dije a Alexander no si él cambia no te toque la ganta que si tú te tocas ese 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 pero lo más lindo de Camila es que me dijo el padre que es mexicano lloré como decía mi papá ha llorado como nunca lo he visto y me encanta que él haya llorado porque también tenemos que llegar a esos lugares donde la lucha por la humanidad no sea solamente una cosa de los cubanos sino poder llegar al pueblo mexicano que vean el documental al pueblo colombiano al pueblo chileno al pueblo argentino al pueblo europeo que vean la realidad de Cuba y lo que muchos países se exponen a pensar que que Cuba es un ejemplo Cuba sí es un ejemplo pero un ejemplo de maldad de inhumano de dictadura eso es lo que es Cuba ese ejemplo entonces es importante que en este documental ellos se encuentren y digan wow wow lo que está sufriendo y las universidades han pensado por favor eso es muy importante el FIU vamos al FIU sí vamos hablamos con la presidenta le encantó esto hay que ponerlo aquí me escribió la gente de Boston Harvard también escribió o sea yo creo que esos son los terrenos que ellos están trabajando y llevan mucho tiempo trabajándolo no solamente en Estados Unidos sino en todas las universidades de todo el mundo ese es el target de los jóvenes lavar los cerebros impulsarlos al romanticismo de hecho aquí hay un movimiento grandísimo de que el socialismo es lo mejor del mundo aquí en Estados Unidos de hecho nos pasó en varias manifestaciones que YouTube se encontró tristemente con personas de Black Lives Matter que trataban de frenar la manifestación y nos pareció increíble porque YouTube le decía what do you see soy negro soy negro y me están torturando y mi hermano está preso y lo están torturando como tú vas a decirme a mí que no puedo hacer esto que no está bien cuando ellos despidieron a Fidel Castro cuando ellos se declararon en contra del 11 de julio Black Lives Matter hizo declaraciones en contra del 11 de julio total criticando al pueblo cubano por salir a las calles cuando salieron aquí vandalizados que acabaron todo imagínate que me dio mucha alegría ver a Camila allí porque Camila fue de las que salió a manifestarse a favor de Black Lives Matter y me dio alegría verla allí para que viera pero Taola para que viera esto pero Taola para que viera este calvario te digo una cosa porque yo creo de verdad que a veces es muy triste que nos enfoquemos solamente en lo negativo y lo positivo no lo veamos te lo juro que cuando me he encontrado la cantidad de vídeos que tenía de Camila Cabello con 70 millones de seguidores que tiene hablando de lo que pasaba en Cuba bueno yo lo muestro en el documental y ella lo hizo en su presentación en Patria con su opción de decir no más Patria o Muerte y que quitemos Patria y Vida pero no solo eso ella cogía directas con 5 millones de personas viéndolas muchachitas la mayoría en inglés escribiéndole los mensajes ya lo he visto con mis ojos y le ponían oh wow I didn't know that no sabía esto y ella porque en mi pueblo se llevan a la gente y la torturan y la meten presa y para mí eso es importante también hay que poner el foco en la gente que no mira o sea la gente que mira para otro lado me parece que ustedes han sufrido mucho que no vale mirar para otro lado ante lo que están viviendo pero también sería bueno precisamente porque todos tenemos un enemigo común que ellos vean y que el pueblo de Cuba que te siguen a ti que ven a tanta gente wow cuánta gente también está dándonos la razón y está diciendo y está haciendo una denuncia sobre lo que estamos viviendo y Camila ha sido una persona que ha estado muy firme pero por eso es que me alegro verla con el 11 de julio con todo pero lo que pasa Bea es que no no hay relación con tu ser patria y vida y estar en Black Lives Matter pues que a lo mejor ella fue en Black Lives Matter claro fue el momento fueron mis cosas donde tampoco ella sabía que había nada de negativo con eso yo te digo que cuando pasó todo lo de George Floyd y se generó un movimiento de Black Lives Matter lo que se sentía era oye eso no está bien eso no está bien no se puede agarrar a una persona y por un tema racial hacerle eso yo creo que el mundo entero se solidarizó con que eso no puede ser pero no fue racial pero en un principio le dieron el todo después le dieron el barniz racial porque era lo conveniente para lo que sucedió luego pero el mundo entero apoyó eso el mundo entero le apoyó porque le vendieron le vendieron el idilio vea si ahora yo salgo para allá afuera corriendo y digo me discriminan porque soy gay soy una víctima enseguida el mundo se va a poner de mi parte enseguida se van a poner de mi parte porque utilizan los dolores de las minorías para manipular a las masas y yo entiendo que y yo entiendo fíjate que estuvo mal y condenaron al policía y yo fui de los primeros que dije eso no puede ser pero el policía lo mismo hubiera matado a un negro que a un blanco porque matan los policías matan y el policía que no tiene un control mata y el policía que no hay un argumento histórico en este país también muy fuerte con la racialidad la gente tiene una historia pero también hay un argumento de recuperación y de vencimiento y hay un argumento de igualdad ante la ley y hay un argumento de luchas sociales ganadas que no se pueden negar porque mataron a George Floyd y esto no sirve todo un sistema racista no lo es supongo que cuando el mundo entero entendió eso como un ataque racial y la gente de una manera yo creo que sin verlo como un elemento político en un principio eso no está bien hasta el papa lo puso el vaticano lo puso en la ventana y no recibió a dos mil cubanos que fueron allí a pedir oración para la libertad luego se volvieron un movimiento financiado y político que eso es otra cosa también te digo nosotros con patria y vida nos han ofrecido de todo y nos hemos negado absolutamente a todo porque patria y vida es de la gente patria y vida es del pueblo y me gusta también la parte en la que aclaran que ganó yo tú él con patria y vida y se aclara y créeme que nosotros nos hemos gastado un dineral protegiendo patria y vida para que no los malucen porque yo quiero que la gente se siga haciendo sus pullovers sus banderas y sus cosas con patria y vida ahora lo que no acepto es que venga un listo a hacerse un vino un whisky a su propio bolsillo como los hay como los hay a mi todos los días me mandan decenas de cosas que se le ocurren que ven por ahí una zapatilla una cerveza un refresco una bandera una manilla para jugar tenis hoy yo vi citas de café me salieron en facebook patria y vida citas de café digo pero y esto que cosa es y esto que cosa es yo mira mientras sea gente del exilio que ha sufrido y que lo usan para que yo quiero que tú te tomes el café y sepas que mi pueblo mira mucha gente que tiene puesto patria y vida yo siempre les pregunto que por qué lo tengo puesto y la gente te dice una señora en una cafetería concretamente me dijo porque cuando vienen y me preguntan qué significa eso yo aprovecho y contar lo que están viviendo los cubanos entonces nosotros no tenemos ningún problema ante la gente que lo hace por eso ahora hay personajes que están haciendo negocios que ni siquiera saben lo que pasa en Cuba ven en el algoritmo que patria y vida es algo que está muy high y si ahora voy a hacer una tanca que diga patria y vida entonces nosotros lo hemos protegido con dinero nuestro nadie nos ha financiado salimos como leones y lo saben las BPP que han sido nuestras abogadas en todo ese proceso que salimos a proteger la marca para que no se malusara para que nadie pueda poner esto como como ha pasado con eso con Black Lives Matter otras cosas que se vuelva algo manipulado por el dinero esto es simplemente un movimiento de la gente soñamos que pudimos hacer esto que como dice yo todavía en el documental patria y vida es tú y yo tu pensamiento y el mío queremos democracia para Cuba queremos que se condene el régimen cubano queremos que los cubanos sean libres si tú quieres eso no importa como lo hagas eres patria y vida ¡Bravo Bea! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ya comen una crota! Tienen que verlo por favor tienen que ir a ver tienen que disfrutarlo saque usted sus propias conclusiones después coméntenos después que lo vea por favor vaya a las redes de Bea de Youtube a las redes de toda la gente que usted ve en el documental y dé su opinión porque es muy importante y vote vote por favor para que gane el premio de la popularidad yo creo que ese sería ayer tu mamá me lo decía me decía y el final de esto va a ser que ganemos el premio de la popularidad ¡Luz para ti! ¡Luz para ti! Bueno, mira que ya 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 Patrivilla ganó con el pueblo cubano yo creo que que esto es un un grano más arena para para no que no decaiga en nuestra lucha yo ayer tenía la oportunidad de hablar con una con uno de los de las personas más influyentes en la comunidad judía en Estados Unidos y y me decía tu causa es mi causa no dejen de luchar porque uno nunca sabe cuando ganan tenemos mucho que aprender de los judíos mucho mucho y realmente hablé mucho con él y me contó cada cosa y el sufrimiento que para ellos fue y yo le decía a ellos una de las cosas que estamos luchando es para que para que esa gente que colabora con los nazis que tenemos en Cuba no nos choquemos no nos choquemos aquí en Estados Unidos porque es difícil es difícil me imagino a toda esa gente que han tenido represores que le han caído a golpe que le han golpeado y en alguna primera día tú sabes quién está en Sedano fulano ¿cómo? y eso y eso y él me dijo y él me dijo cómo qué camino legal se puede hacer y una de las cosas que voy a decir aquí que que no puedo decir ni mi tiempo y es una de las cosas que cuando cuando me llama mi Mallorca y nos reunimos la exposición muy esfuerza es hay medidas legales para que en este país condenemos encarcelemos a esos represores y menos que sí existe lo que no hay no hay disposición política pero sí existen las leyes pero yo se lo dije y le dije puedo mandar o sea puedo hay una hay una página web que le podemos hacer llegar para que ustedes sepan que hay contancia y se la mandamos y se la dimos le dio Rosa María le dio un 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 documento increíble que ella tenía y encima le dimos la página web ahora ya hasta ahí llegó si no no claro el trabajo por eso que te digo la disposición política por eso es tan importante abogar por políticos que se identifiquen con la causa porque más allá de si te gusta o no te gusta si es bonito o no es bonito si lo dice bien o lo dice mal si usa la palabra que más me atrapa o no hay que votar y hay que abogar por gente que pueda tomar acción y que lo quiera hacer que lo quiera hacer y sobre todo y eso tú has sido fundamental en esto creo que Patria y Vida ha sido importante porque la gente ha podido ver lo que nos estaban haciendo y ha reaccionado ante eso la gente ha sido cómplice todo el tiempo y se ve también en el documental y quiero ahora aprovechar este momento para que también la gente entienda que estamos viviendo en este momento nosotros cuando publicamos que teníamos un documental de Patria y Vida se nos acercaron diferentes agentes de venta para decirnos que es una historia impresionante para plataformas importantes y nosotros o sea pero que las condiciones cuando lo hubieron hecho es que teníamos que blurrear la cara de tal y del otro y del otro porque al final las plataformas y tú lo sabes como youtuber la diferencia en que tú estés en youtube a que tú estuvieras en una plataforma que tiene sus limitaciones de copyright nosotros decidimos hacerlo de manera independiente para no depender de tener que blurrear a los maltratadores ni a la gente que hace el mal en eso aparecen Mike Fuchs y Gloria Rubin que les doy las gracias y nos dicen vamos a contar la historia como va nosotros os apoyamos entonces ha sido una inversión nuestra y de ellos dos apoyando gracias por ese apoyo sí porque es un documental que lo sabes los conocí los conocí cuando grabé y los conocí ayer también lo volví a ver ayer porque también era importante no es un documental de tres pesos es un documental con las mejores cámaras con los mejores editores guionistas es un equipo casi de 300 personas hemos hecho cine no hemos comprado cuatro millones no fue una improvisación entonces ahora la finalidad nuestra porque queremos ir a una plataforma grande para que la gente lo vea y la gente reaccione ante verlo ahí en una plataforma que todo el mundo y que quede y que esté allí pero para ello estamos haciendo festivales primero y ruido porque si nosotros conseguimos tal y como está el documental hacer el ruido suficiente la plataforma nos va a aceptar como está claro porque ellos echan sus números es así de sencillo si tú vas en un momento inicial dicen a ver cubanos que están tienen suscripción tantos una demanda me va a costar esto no me sale a cuenta ahora cuando tú conviertes tu contenido en algo que ellos echan números y realmente les conviene se la juegan contigo entonces nosotros estamos haciendo todo esto toda esta inversión porque es una inversión nuestra los publicistas que estaban ayer el equipo que había todo absolutamente todo corre a cargo nuestro porque nosotros nuestra finalidad es que se muestre así en las plataformas sin blurrear a nadie y que la gente llegue al teatro porque también cuando tú lo ves en casa hay un colapso cuando tú estás en el cine y cuando tú terminas el cine y ves que la gente sale y que la gente dice ¿qué puedo hacer? le da eso le da me dan ganas ir para jugadoras y caer la voz para estos tipos que son unos de puta o sea esa euforia lo viven en el cine y por eso yo siento que ahora Málaga por ejemplo Málaga que es uno de los festivales no solamente uno de los más grandes sino un festival que atrae a muchos artistas a nivel de talla mundial quiero que lo vean es importante que el arte esté de nuestro lado agotaron las entradas de Málaga en menos de 24 horas y la noticia al día siguiente del festival completo era se vendió un patribillo es lo primero que se vende eso anima a que más festivales quieran por eso ahora mismo ese collection que puede hacer la gente de ir a vernos a un festival que además las entradas son súper baratas que por cierto el dinero de los festivales no va para nosotros va para el festival pero que son entradas en el Miami Film Festival valían 14 13 dólares 14 13 en Málaga 7 euros pero pueden ir y es mucho más allá que ir a ver un contenido y te gustarte o no gustarte es dar tu apoyo para que esto siga creciendo y para que la gente sienta que eso es una historia real que merece la pena que nos den los espacios para poderlo contar merece la pena merece la pena gracias chicos gracias por venir gracias por darme la primera entrevista gracias espero que no haya sido no haya sido muy mala perfecta que está muy bien la idea la idea es que poder conversar y que la gente lo entienda nosotros somos los de Lee acuérdate gracias por la sintonía gracias a Almendrares por este desayuno y gracias a Bea y yo tú el que le espera un trabajo grandísimo ahora de promoción y gracias por tu trabajo no por favor siempre te lo decimos no 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 te llevas muchos golpes pero es importante que los que también valoramos porque nos nutres de información te demos las gracias 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 a ustedes y